Música Muy buenas a todos jugadores, Master Time Minion al aparato Y estoy por aquí en la trampa de arañas Ya os dije que iba a empezar los capítulos en la trampa de arañas Es de noche, ya no está por todo el mundo Bueno, básicamente vamos a cerrar ya con puertas No quiero que pase ya nadie más Que se queden aquí todas estas Y toque, toque Ahí que moran un poquito Y vamos a ver si las rematamos ¡Tasca! Rematadas A ver cuánto me han dado experiencia Yo creo que voy a pillar un buen casejo de experiencia O eso espero Bueno Bueno, no está mal Y de verdad yo creo que los objetos aquí dentro no caen O sea Tengo esa Esa ligera sospecha ¿No tengo ni madera aquí? No tendré Sí, tengo madera Tengo madera Pues estoy por hacer el hopper ya Y así me lo dejo hecho Bueno, ya veis que he cogido la zanahoria Las patatuelas y todo eso Así que ya sabéis un poco lo que nos toca en el capítulo de hoy Ya sabéis de que va a ir el tema Vale Vamos a dejar esto entonces aquí Vamos a coger la madera La carne de fábrica Así que la voy a tirar Porque es que no la quiero para nada Y vamos a hacer esto Cofre Vale Y era cofre Y ya desde aquí Una vez que tenemos esto Cambiamos esto por esto Y hacemos esto Estoy oyendo un zombi, ¿verdad? No soy yo Vale Y esto Aquí ¡Ay! Me falta un poco de hueco Bueno, pues ahora La tierra esa se queda Ya está Vale, perfecto Entonces El hopper lo tengo que colocar aquí Pero mirando hacia acá ¿No? O simplemente con que lo coloque aquí abajo Es suficiente Vamos a ver Y lo que no sé tampoco Me afectará el hecho de poner el hopper ahí A lo que es el tema de la trampa Que cantidad de incógnitas, ¿eh? Voy a tirar esas oncias semillas Que la verdad que me dan un poco igual Vamos a colocar la tolva Ahí Vale, y en principio Pues ahora Debería de Decaer los objetos ahí dentro Voy Voy a hacer luego después Por aquí un accesito o algo Y ya está Y así Incluso a lo mejor hago que otra tolva Con este No sé Ya lo veré Pero vamos Lo que me interesa sobre todo Es que ya se vayan colando Ahí los objetitos Ahora mismo no llevo ni pico ni nada Porque bueno, pues Acabé sin pico Acabé sin pico en el último capítulo Bueno, en el último capítulo no En lo último que hice Que luego después en realidad Hola Luego después en realidad Mucho de lo que hago Acabo por no subirlo, ¿vale? O sea que soy un poco así ¿Dónde estás? Aquí Que te das tú solo Ya está Perfecto Hay muchas veces que grabo Grabo Pero luego después no lo No lo edito Ni lo publico Porque a lo mejor Bueno, pues me ha salido Un capítulo un poquito más Más osera De lo que esperaba O alguna historia Por el estilo O directamente El objetivo que tenía En ese vídeo Pues no lo he conseguido Y entonces prefiero Prefiero no No grabarlo Digamos O sea, o no editarlo Porque bueno Pues si no No consigo Lo que tenía Madre mía Qué mal me va el Nether Cuando entro, tío Esto no sé si será general O soy yo Pero la verdad Que es que me va Como el culo A ver Ahí puedo poner un bloque O no Tengo que estar aquí metido ¿No? Para que me deje A ver Vale, muy bien Este bloque Está bien Bloque bien colocado Bueno, voy para la casa Porque No es aquí Donde quiero quedarme Porque no es esto Lo que tengo pensado para hoy Así que vamos a ir Para la casa Y ya está No tenemos este transportito Esto hay que poner escalones Y todo eso Pero bueno Ya me entretenré Esto sí que no me corre prisa En absoluto Porque bueno Lo que quiero Es tener bien hecho El pasaje este Simplemente para poder Ir de aquí a aquí Y esto habrá que poner Una puerta o algo Para que no No estén por aquí Los cerdacos entrando Y bueno Luces Y todo eso Nada Lo típico y normal Que se suele hacer Pero que yo lo tengo hecho Pues a la me cago en 10 Vale, básicamente Y nada Ya estamos por aquí En casa Salir del nether No tengo problema Pero entrar al nether Creo que se carga entero Y digo que en ese momento Pues le da un poquito De embolia A mi ordenador Y bueno Pues básicamente Lo que vamos a hacer Va a ser el espacio Para los cultivos De las pataturas Y las zanahorias Que Tengo pensado Pues ya os dije Meterme ahí un poquito Hacia allá Así que voy a ir a dejar Porque llevo todo encima Vale Y bueno Pues no me hace falta Llevar tantas cosas encima Voy a hacer un par de picos Que los voy a necesitar Casi seguro Y por lo menos Una pala más Vale Eh Roca Lo puedo dejar aquí entonces ¿No? Toda esta roca Me llevé prácticamente Toda la roca que tenía Al A la A la parte de arriba De la trampa ¿Vale? No a la trampa Sino arriba Que como se veis Tengo allí un cofre Y me llevé prácticamente Todo allí De lo que tenía ¿El por qué? Muy sencillo Porque como tenía Intención de Hacerme la casa Por aquella zona Pues Eh Me fui llevando materiales Y así pues He conseguido recuperar Todo este hierro Que lo tenía allí también Y fijaos Todo lo que tengo aquí Para quemar De hierro Y de todo ¿Vale? Súper bien Vale Eh Vamos a dejar por aquí Estas cositas Y haremos un cofre De Enderman Para Para poder Traspasar todas esas cosas Vamos a dejar aquí Toda esta resta Y estuve Bueno pues Eh En el último capítulo Ya os digo Hice esto aquí Que es un Un señor agujero A ver si me puedo Acercar ¿Vale? Viste este agujeraco Es porque Fui a buscar diamantes Pero Pero bueno Pues no No se me dio como Como esperaba y deseaba Para que nos vamos a engañar No No conseguí llegar A A todo lo que quería Un poquito más De hierrete Genial Podríamos haber metido Un poquito más De netherrack Y en este No tenemos nada Y en este Tenemos más Ladrillos Vale Perfecto Eh Voy a guardar Los ladrillos Tal cual De momento A ver Aquí están Voy a ir guardando Estos ladrillos Porque quedan Súper Súper Chulos Ya lo veréis Con muchas ganas De empezar a utilizarlos Pero No de momento No No de momento No les toque todavía A A esos Y esto Por aquí Vamos a dejar Esta pólvora Mechero Me lo voy a llevar Vamos a dejar Estos juezetes Vamos a dejar Estas flechas Me tengo que hacer Con bastantes flechas ¿Vale? Porque cuando vayamos A matar al dragón Necesitaré flechas Muchas 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 Realmente Vamos a poner Esto por aquí Y Vale Pues ya está Entonces Eh Centremos Objetivos de cosas Que tenemos ¿Qué hace aquí esta carne Podrilla? Y esto Estas dos cosas No son de No son de aquí Ah Mira Aquí estaban los ladrilletes Que estaba buscándolos Vale Voy a colocarlos En su sitio Que sería aquí Tengo bastantes ladrilletes ¿Eh? Tengo bastantes Sí señor Vale Necesito madera Ya me Ya me estoy volviendo A centrar en lo que quería hacer Ya está Vamos a hacer por aquí Paletes Los voy a hacer todos Vamos a hacer Una pala Por lo menos No sé por qué llevo La pieza ahí encima Y vamos a hacer Un par de picos Porque es que No llevo ninguno Y me van a hacer falta Me van a hacer falta Casi seguro Vale Esto por aquí Esto por aquí Y vamos a guardar Todo esto Y vamos a Al lío Del montepío Vamos a dejar aquí Este carbón Porque no lo necesito Vamos a dejar aquí Palitos Porque no lo necesito Eh La netherrack Eh La vamos a dejar aquí Vale Y Ya está Bueno Vamos a dejar aquí Las cuerdas estas Que tampoco las necesito Llevar encima Así que dejamos también La carne de zombie Y con esto Y con esto y un bizcocho Me puedo ir A continuar Con mi Gran obra Maestra Entonces ¿Qué es lo que necesito? Necesito Mucha tierra ¿Vale? Porque la idea Es recubrir todo esto O sea que Voy a ir cogiendo Incluso tierra De este lado Y la vamos a ir pasando Al otro Vamos a coger por aquí Porque Lo que no quiero Es que quede demasiado Plataformero ¿Vale? Porque como hay que Meter por debajo Agua Pues no quiero No quiero demasiada Plataforma La verdad A ver si soy capaz De hacerlo bien Bien y con cabeza Y no cargarme Demasiado el ambiente Que también puede ser Otra de las cosas Que pase Me acabo ahí cargando La ambientación Espero que no Espero que no Incluso aquí abajo Todo esto Lo podríamos opaciar No me No me preocupa demasiado En el sentido De que Quiero Quiero tener Dos Dos niveles De arena Para poder Meterla El agua Pero ya el resto Me da igual Si se queda vacío Pondremos luces Por aquí abajo Y listo Para que no se generen Por aquí Demasiados Indeseables Vamos a poner Por aquí Por aquí Por aquí Vale Llevo dos stacks Y para esto Me van a hacer falta Por lo menos Tres stacks Creo yo Tres O cuatro O cinco Ya lo veréis Vale Cogemos por aquí Otro poco Y ahora Empezamos a A montar A ver que tal Yo digo Tampoco quiero Cargarme demasiado El ambiente Pero oye Mira Que es que me hace falta Me hace falta Toda esta tierra Vale Vamos a ello Entonces Desde esta plataforma Aquí Vamos a empezar a colocar Eso sería el primer nivel Y ahora tenemos que colocarle Como un segundo nivel Justo debajo Que en este nivel Es donde irá el agua Realmente el agua O sea A lo mejor tampoco me hace falta Colocar el segundo nivel Con que coloque uno Tengo suficiente Porque lo que puedo hacer Es colocarle Un cubo de agua Justo Ya me he cargado Una pala Mancha Han durado mucho Colocarle un Un trozo de tierra Justo debajo O sea que Vamos a Vamos a intentar Optimizar Al máximo Los materiales Vale Y esto tendría que venir Hasta aquí ¿No? Hasta aquí Vale Y esta hora Hacia acá Entonces Todo esto luego Después por debajo Pues lo podremos vaciar Sin problema Vale Esto en realidad Entonces tampoco Tampoco me hace falta Lo puedo ir quitando Acordaos que tenemos Que poner luces ¿Vale? De hecho Voy a ir colocando alguna Que no quiero Sus tetes Y esta por aquí Sobre todo el problema Lo tengo por abajo Pero bueno Oye Mientras que no se me generen arriba Y teniendo en cuenta Que tengo que mover esas Esas dos columnas De De calabazas Vale Voy Más rápido yo Que Que lo que es esto En realidad A ver Esto fuera Vale 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 Ya sabéis que el shift No me termina de funcionar bien En este En este teclado Y me pasan estas cosas Que luego después de pronto Dejo de estar Dejo de estar agachadete Y Y me caigo Y me da Mucha rabia Pero Lo tengo un poco así Lo que vamos a hacer A ver Esto por aquí No sé A lo mejor si lo hago hacia adelante En lugar de Vamos a ir colocando esto De dos en dos Yo creo que Joder Venga En serio Vuelvo a subir Es que Me funciona fatal El shift Eso ya es Simplemente Cosa mía Venga Por lo menos Lo vayamos haciendo De dos en dos Que vayamos Un poquito Aunque solo sea Un poquito Más rápido Joder Vale Oye pues a lo mejor Si que me da Con esto Vamos a ello Vamos a ello Y tengo que plantearme Bien como voy a colocar Los cultivos Lo más seguro Es que hasta incluso El cultivo que tengo ahí De cereales Lo mueva ¿Vale? Es hasta incluso Harto probable Porque ya que voy a hacer esto Y lo voy a hacer De otra manera Lo voy a hacer más chulo Para mis cuentas Pues ya que me voy a poner A cambiarlo Ya me da igual ¿No? Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Ahí vamos Esto por aquí Vale Me faltan ya solamente Dos hileras Técnicamente Uf Pues al final No me va Me va a faltar Poco Pero me va a faltar Vale Ya tenemos todo esto Y me faltaría Esta hilera de aquí Realmente Uno Por favor Ahí Me van a faltar Como cuatro Más o menos Creo Cuatro O más Más Joder Cuatro Digo yo Si Lo mismo acierto ¿Sabes? Vale Esto está aquí Vamos a quitar por aquí Si otra cosa no Pero Pero tierra y piedra En este bioma Toda la que quieras Un poco más Incluso hasta A lo mejor Lo que hago Es que cierro Un poquito Para evitarme Sorpresas Y hago ahí Como Una parecita de piedra Porque ya que tengo Vale Llevo Ahora mismo tierra Para aburrir Vale Como Como realmente No me interesa mucho Esta zona Pues hasta incluso A lo mejor Lo que hago Es que la cierro Y ya está A ver Esto para acá Esto para acá Ya está Y ahora para acá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ya está O sea que La casa un poco Como que llegaría Hasta esta zona E incluso Todo eso de ahí Pues ya sabéis Igual que hicimos Con el montículo Aquí en el centro Pues a lo mejor Hay que petárselo Que yo creo que Hasta incluso Sería lo suyo Porque está Encendido El asador De pollos No debería Estar Encendido Se ha roto Algo por aquí O que pasa No debería Estar Encendido Ahora mismo Se supone Pues esto Se debe Encender Por la noche Y por el día Pero ahora mismo Veis que está El cubo Fuera O sea que Ahora mismo Cualquier pollo Que pase por aquí Lo mata No No van a llegar Nunca abajo ¿Veis? Lo acabo de cocer Ay que leche Pues esto hay que quitarlo Ay ¿Por qué se quedó Fuera? Yo no sé Vale Vamos a venirnos Para acá Y vamos a A echarnos Y ahora Lo miro Porque a eso Evidentemente hay que hacerle algo Vale Vamos a hacer un hacha Me falta Y necesito un cubete Que creo que tengo Creo que tengo algún cubete vacío Por aquí Creo eh No estoy Aquí Efectivamente Tengo un cubete vacío Que va a ser con el que voy a sacar esa lava Vale Entonces por aquí Que más cosas Iba a hacer yo Iba a coger Hierro Para hacerme un hacha Para quitar las vallas E ir un poquito más rápido Joder Los palitos Tío Venga Los palitos Palitos Bien Palitos Y ahora vamos a ello Cogemos palitos Cogemos Esto Y esto Eh No ¿Qué coño haces Haciendo una pala? Anda No Y al final la he hecho ¡Ay! Mis tumorcitos Venga a ver Esto por aquí Y esto por aquí Un hacha Por favor Gracias La azada esta La podemos dejar aquí Lo mismo la azada Me la cargo también Pero bueno Espero que no Espero no estar tan potente Como para cargarme la azada Ha sido primero de todo Vale Así que vamos a Vamos a estudiar esto Vamos a estudiarlo No me queda Si me queda tierra Vale Genial Vamos a cerrar esto Vamos a quitarle aquí esto Pues esto es de una prueba Que estuve haciendo Con el tema de lo de los polletes A ver Vamos a venir para acá Y tengo que quitar Tengo que quitar La lava esa Que yo creo que si la quito Por aquí Sí ¿No? No 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 Que se me extiende Que se me extiende Se me extiende Se me extiende Se me extiende Me acabaré quemando Y de todo Quiero subir Ya está Quitada Claro que sí Hombre Claro que sí Espero no morirme Ahora ¿Vale? Porque sería como Demasiado cómico Y absurdo Ya está Joder Tío mira Como me queme ahora Y me muera Bato un récord De estupidez En el minecraft Vale vamos para acá Creo que estas Escalerate aquí No si Si las tengo todavía Es que a lo mejor Amplio la casa Esto de aquí Que lo hice Que bueno Pues quedó chulo Pero no tiene mucha utilidad A lo mejor lo que hago Es que expando la casa Y la pego aquí A este lado Porque aquí se hace Como un acceso Por los dos lados Pero bueno No tiene mucho sentido Tampoco A ver Metemos aquí dentro El cubo este Y me llevo Este otro cubo Y ahora Ponemos aquí El cierre Y vamos a meter aquí Unos cuantos colletes Vamos a ver Joder Hay huevos Otra cosa no Sabes Pero huevos Todos los que quieras Vale Y esto Va a quedarle aquí Unas cuantas veces ahora Nada Cosas que se desajustan No No entiendo muy bien El por qué Porque No lo entiendo directamente Escapa A mi A mi conocimiento Sobre Minecraft Pero Ahora hay que ir Dándole aquí Al botoncito Hasta que todos estos salgan Y estuve probando Hacer un mecanismo De restone Y toda esa plataforma Que le apretara Y automáticamente Bueno Pues el dispensador Se pusiera aquí Como locuelo Y fuera a soltar Uno detrás de otro Pero no No lo conseguí hacer bien Lo tendré que investigar Porque realmente Yo tengo puesto aquí Esto Que supuestamente Debería lanzarlos Pero que no los lanza Entonces Como no los lanza Pues a lo mejor Le tengo que poner por aquí Un poquito de resto No algo ¿Cuántos quedan tú? Madre mía Voy a meter un cortecico Y vengo Vale ya está Ya están dispensados Me quedan todavía por aquí Unos poquitos Pero me da igual De momento aquí He metido Un montonazo de pollos Así que nada Seguimos con lo nuestro ¿Cuál es mi idea? Lo primero de todo Esto de aquí Aunque se rompa la lamparita Habrá que quitarlo ¿Vale? Y todo esto de aquí Tres cuartos de lo mismo Ya no me hacen falta Estas fallas Así que Las podemos ir quitando No me hacen falta En un sentido práctico Ahora mismo ¿Vale? Pero luego después Las pondré Simplemente por gusto Y estética De hecho Incluso la puerta de azuela Y todo esto Lo haremos ¿Vale? Entonces Todo eso en realidad Iría en esta zona O sea que esto de aquí Va a estar Va a estar vallado Digamos La valla digamos Que va a venir Por este lado ¿No? O sea Esto de aquí Será valla Es para hacerme Simplemente Un poco la configuración De cómo ir esto A ver Aquí 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 No sé para cuántas Me va a dar Pero Y cuatro más ¿Vale? Simplemente Pues no Pues la zona esta Que Que digamos Que es la zona De cerca O de la casa Entonces Como tengo aquí Esto Y esto ya sabéis Que crecen A un lado Y a otro Pues Pues nada Habrá que esperar Para que A que Echen por aquí Todo Lo que les falta Habrá que poner En este otro lado Otra Otra hilera Vale Entonces Necesito un espacio Para poner El cultivo El cultivo El cultivo de las zanahorias Y otro espacio Para el cultivo De las De las patatuelas Así que Vamos a ver Cómo organizamos esto Yo creo que Deberíamos tener Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Aquí Es donde tiene que ir La El agua ¿Vale? Justo ahí en el centro Entonces Tenemos el cubete con agua Lo que tendré Será Un agujero aquí debajo No Está bien Perfecto Vale Pues entonces Agua Y ahora Podemos ir Haciendo El terrenito Este va a ser el terreno Que va a estar reservado Para Para la zanahoria Que de momento No lo voy a hacer entero Porque no tengo zanahorias Suficientes Tengo seis ¿Vale? Es decir Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ya está Entonces Desde aquí Vamos a reservar Espacio Para Uno Dos Tres Cuatro Hasta aquí Y entonces En este Iría Caminete 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 ¿Vale? Vamos a hacer por aquí Estos caminos Para que no se nos olvide La localización De cada cosita ¿Vale? Aquí Entonces Todo eso sería El campo de De zanahorias Y ahora habría que hacer El campo de De patatuelas Ahí Eso es Es que queda Queda asimétrico Tío Que es lo que me Me da un poco rabia Zanahorias Si que voy a hacer Más que patatas Pero No porque No porque me interesen Más Realmente lo podría hacer En este lado de aquí ¿No? O sea Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Espérate que esto es Esto es ranito Tío Y ranito Lo tengo que Lo tengo que quitar Esto no es O no O que coño es esto No No es granito Es tierra normal y corriente Estoy oyendo Un arquero Esto habría que cerrarlo De alguna forma Para que no Para que no me caigan Desde arriba Arqueros Y cosas por el estilo Y creepers Etcétera Etcétera A ver Vamos a poner esto por aquí Ahí tenemos luz Por aquí Podríamos colocar otra Ahí Y no sé A lo mejor otra por aquí en medio Y ya está ¿Vale? Para que no Para que no se me escape Bueno pues entonces Podríamos hacer en este lado de aquí Lo que sería lo de las patatuelas Si podría ser Si podría ser Entonces Tenemos Por aquí Todo este caminito Voy a coger agua Que me va a hacer falta Uf Madre mía No quiero tirarme por ahí No quiero tirarme Voy a coger el agua simplemente Y Y me voy a dormir Porque Se me está Haciendo un poquito oscuro Me oscurece Vamos a meternos por aquí Y ya está Por lo menos dejaré orientado Lo que es el El tema de De los caminitos Venga ¿Cómo que hay monstruos? No me ande jodiendo Hombre ¿Dónde hay monstruos? ¿Se ha generado alguno aquí abajo o qué? No veo aquí a nada Ni nadie Esto lo tengo que cerrar tío O algo Es que A ver Para que narices Tengo ese hueco ahí debajo Y no sé dónde está El arquero ese Que me está incordiando Pero Está claro Que estar está A ver ¿Dónde está ese arquero? ¿Dónde está ese arquero? El caso es que dice que hay monstruos cerca Pero yo no No veo por ningún lado Ninguno Ni por allí Ni nada de nada A ver Esqueleto traqueteando Lo he oído por allí ¡No! Uf Madre mía La que he liado en dos segundos Muy bien La que he liado en dos segundos Genial Y acabo de convertir esto en obsidiana ¡Claro que sí! Adiós mi madre Venga hasta Anunki Jodes Todo por llevar un puñetero cubo de agua en la mano ¡Ay! ¿Dónde está el esqueleto ese? El caso es que lo oigo tío Pero Suena como a la izquierda No soy capaz de encontrar a ese esqueleto Una vez que me apareció uno dentro del cultivo Que fue en plan de ¿En serio? Vamos a mirar por aquí En ese caso estuviera por aquí fuera Esperamos que yo no veo esqueletos por ningún lado Pero lo oigo ¿Qué es lo malo? ¿Oírlo? Lo oigo Se supone que por aquí a la izquierda No estará aquí dentro No Pues yo que sé tío Voy a terminar el cultivo mientras tanto Tampoco vamos a estar aquí pendientes de un esqueleto invisible No sé dónde está El puñetero esqueleto De esqueletón Ahí las zanahorias Vale, pues básicamente aquí están demás las patatuelas Así que Uno, dos, tres, cuatro, cinco Dos, tres, cuatro Cinco Aquí Ahí está donde tiene que ir el agüita Así que Agüita para adentro Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Esas son las patatas que tengo No hago el resto del camino porque no tiene sentido, ¿vale? Porque evidentemente No va Ahora oigo una araña Mirad, allí hay esqueletos Y las arañas se habrán generado aquí abajo Lo mismo No lo sé Pero bueno, ya sabéis cómo va esto Así que nada El cultivo de sandías que lo tengo ahí Pues lo moveré ¡Hombre! El desaparecido Ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí Ven, ven Me vas a dejar dormir Cabrón No me pises el sembrado Ven aquí Deja de pisarme el sembrado Ya está Ahí vamos Bueno, me ha clavado un par nada más No está muy mal Pues no sé dónde estaba, tío No lo veía Bueno Me deja dormir Ahora no puedo acostarme Gracias Ay, hay otro esqueleto O sea que ese no Ese no era el esqueleto Fantástico O sea que hay otro ¿Dónde le eches estará ese esqueleto, tío? ¡Lo oigo! ¡Hola! Venga, ya está Ahora sí que deberían dejarme irme a dormir Espero y deseo A ver ¿Cómo aquí? Ay O sea que todavía queda un esqueleto más Que está por ahí traqueteando Como dicen ellos Madre mía Esto se fue hasta Hasta el fin del mundo, eh Y ahora oigo zombies también Bueno, genial Pues mira Nada Pasando Bueno, dejo por aquí el capítulo Porque realmente lo que quería hacer Ya lo he hecho Y... Y para el siguiente capítulo Lo que haré Será tener ya Un poquito más orientado Y preparado La... La zona de esta Porque a lo mejor lo que hago es que Hago aquí un riel largo De... De agua Y me traigo para acá Los cultivos de... De caña de azúcar Que yo creo que podrían estar bastante mejor aquí Y... Y vamos De hecho Ah, me lo dejo planteado Este... Este precisamente No Este tendría que ir tapa A ver Tapa esto Bien Desde aquí Uno Dos Tres Cuatro Ahora Me encontraré con un agujero ¿Vale? Ya sabéis como va esto Como lo hice De esta manera Pues por ahí habrá que Habrá que ir tapando Vamos a hacerlo Este es el caminito ¿No? ¿Vale? Esto es caminito Lo que pasa es que no me dejan Vale Ya entiendo lo que le pasa Si esto es hasta aquí Cinco Uno Dos Tres Cuatro Hasta aquí llegaría El caminito Por aquí Por aquí Por aquí ¿Vale? Así que realmente nosotros podemos hacer hasta Aquí Vale Ya está ¿Que hay un creeper ahí abajo? Pues le está cayendo la tierra Ja Vamos a cerrar todo esto Y voy a mover aquí La caña de azúcar Porque es que voy a necesitar hacer bastantes libretes Así que Más vale que... Más vale que lo dejemos eso planteado cuanto antes Hasta Nunki Ya está Y ahora lo que vamos a hacer Como tengo ahí agua infinita Vamos a llenar estos dos cubos de agua La madre que lo... Ah vale que está ahí ¿Que pasa? Que está cerrada la puerta Joder La madre que lo parió Uff Una noche aquí Es un infierno Directamente Se ha tirado el cabrón desde ahí arriba Venga vamos a coger esto Y vamos a coger esto Y ya está Ay madre mía Bueno Como esto es relativamente sencillo Es simplemente Ponemos uno aquí Ponemos otro aquí Y ya tengo para coger de aquí del centro Aquí Eso es Agua infinita Agua infinita Agua infinita Agua infinita Agua infinita Realmente no es necesario que hagáis esto ¿Vale? Pero yo lo hago por el tema de las corrientes Lo prefiero ¿Vale? Y esto Vale que es lo de las patatuelas Esto es lo de las zanahorias Que diga Vale vamos a recoger todo esto Y nada Lo que haré será Como tengo aquí la parte esta De lo de los pollos Por lo más seguro es que aquí al lado ¿Por qué está allá afuera eso? ¿Ya se ha hecho de día? Ah vale que está amaneciendo Bien perfecto Bueno esto lo puedo recoger realmente Porque no vamos a dejar aquí nada Bueno lo que os decía Como tengo Como tengo en este lado Lo de la máquina de los pollos Pues lo que haré será construir aquí La máquina de las vacas Y ya está Y así tengo Las dos granjas automáticas Hechas Juntitas Vale vamos a coger esto por aquí Y me dejo ya plantado Lo que es el cultivo de caña de azúcar Y terminamos Ah vale que no está De ahí no se puede plantar Se puede plantar aquí 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 Lo puedo hacer más difícil ¿Vale? Pero Venga Vamos a ello Ahí Me dejo uno Ahí 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 Y ahí Y ahora de aquí 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 Justito Incluso creo que me va a sobrar ¿No? Y me sobra uno Efectivamente Vale pues aquí mismo Y ya está Vale Pues con esto tendríamos un poco planteado Lo que sería la zona de los cultivos Que era una cosa importante para mí Me faltaría el cultivo nuevo de los nabos Pero ya lo haremos Y las sandías las tendré que mover Que como me voy a llevar vacas y cosas por el estilo Pues no sé si a lo mejor haré aquí el cultivo de El cultivo de las calabazas El cultivo de los De los melones Estos o sandías ¿Por qué no? Se queda esto aquí un poquito como de cierre A ver realmente Tengo Tengo todo esto aquí Para poder excavar hacia adentro ¿Vale? O sea que Que todo esto aquí Lo voy a quitar Con lo que Al quitar todo eso Si realmente al final lo que hago es Traerme la casa un poco para acá La casa va a venir por este lado O sea va a venir de aquí para acá Y va a venir hasta aquí En realidad Tampoco es que sea Tampoco es que sea mucho ¿No? De casa lo que No sé A lo mejor ni lo amplío No sé Aquí en medio es que no quería poner yo No se lo puedo cerrar No quería poner yo Por aquí en medio Nada No sé si Si me explico Que no quiero Poner aquí en medio De pronto Otro cultivo y tal Prefiero meterme un poquito Hacia adentro de la montaña Y ya está Así que nada Bueno Dejo por aquí el capítulo Y Y nada Nos vemos En la próxima Hasta luego Chau ¡Gracias!